Tenemos la alineación argentina para este partido en la portería. La película que rodó bajo la dirección de John Huston, mejor futbolista que actor desde luego. Banquillo, pero con hombres muy importantes como Geres, como Koulemans y también un centro del campo. Jugadores del Anderlecht, Salvarios y de Brujas. Está Marialberto Kempes. Tenía nada que ver con el fútbol, esa rivalidad por supuesto. Aunque también Argentina e Inglaterra tenían ya muchas cuentas pendientes desde el 66. Con aquel famoso partido de la expulsión del Real Trampeón del Mundo del 78. Atención a Maradona. Juego de Maradona. Cortó en falta. Bien. Está Bardiles. Y le pegó pasarela. Le pegó pasarela y la buena parada. Transcuente de las últimas citas mundialistas. Volvió a la máxima cita del campeonato mundial en la fase de zona. Que operaban unos metros por detrás de la lantera. Kempes que no tenía la potencia del 78 pero seguía entrando muy bien desde atrás. Y Maradona a su libre. Con este lanzamiento. Que rebotó en un defensa. Pero en la jugada es Maradona. Se más salido es Maradona. Qué caño. Nos había dejado Maradona. Inquierda. Para un largo al área. Y gana de detención. Siempre en el campo de Boca Juniors. Gran jugada de Ardiles. Cuando en corto Ardiles. Maradona. La entrada. Balón al área. Las manos de Fillol. Van der Aiken. Y la del defensa, Michel Ronkant. La de Van der Aiken. Sobre todo la más importante porque era una referencia. La falta. Esta jugada puede haber peligro. Estuvo rápido. Y al quizás más exótico. Pero sin demasiado nivel futbolístico. Esta jugada. Intentaba. No ha pegado Maradona. Lanzamiento que se marchó. Bertoni. Que ya de Bertoni le ha habido falta. Pero estuvo rápida la zaga argentina. Con ahí a ese encontronazo que quieres. Punta militar. Unos meses antes del comienzo del mundial. Recuerdo que incluso había prohibido hacer críticas públicas. Acompaña a Van der Misen. Valora al área. El lanzamiento. Sin peligro. Directamente fuera. Martínez. La falta. De Bélgica. Puede ser peligrosa. Despejó Schreiber. Schreiber. Entrada dura. De Tarantini sobre Schreiber. Y otra falta. Obviamente le dejó sacar Van der Misen. Ha habido. Ah. Keremans. El balón para Van der Misen. Y la parada de Fillol. Van der Misen que tuvo que buscar. Porque ahí parecía claro que tenía que ver lo intentado con la derecha. Tensión. Haciendo el balón. Qué fallo. Qué oportunidad. Ha intentado fuera de juego. Argentina le ha salido mal esta vez. La táctica. Coeck. La pared. El disparo. Muy flojo. Sin problemas. De recuperar Dílez. Esta jugada se... Marchaba Maradona. que ahora solucionaron bien los belgas en esta jugada. Subicido por Alfredo Di Stéfano. Cominó con Ramón Díaz. Otra vez Kempes. Cumplido ya el minuto 45. Desta Argentina-Bélgica. Argentina-Bélgica. Ahora que se llega con el... Del Cauteren. Va a sorprender a Fillol. El balón. El Kempes se marcha. De Van der Misen. Sale Gérez. Cae Kempes. Pierde finalmente Kempes. Ramón Díaz. Maradona. Pierde el balón. No hubo falta. Díaz. En Europa. Es un gran talento. Lanzamiento de asfalta. Muy peligroso. Marchó fuera por poco. Capitán Pasarela. Pasarela es un hombre de gran pegada. Van der Misen. Llega a la frontal del área. Continúa Van der Misen. Tras de muchísimas anécdotas que conocemos de él. A mí me encanta la de su debut. Con Rimboka. En River. En otros equipos de la capital. Luego con Berkauteren. Hay una caída. La Bruna. Como debutó Pasarela. Con ese equipo. En relación tras las segundas paredes. Uno de los goles que marcó en esa final. Ramón Díaz. Prácticamente partiendo del mediocampo. Regateando soviéticos. En la pared. Ahí corre Maradona. De Maradona. Koek. Lo pea Koek. Lo votó un defensor argentino. Perdió el balón. Otra vez de la Gica. Maradona sale. La falta de Gérez. Sobre Maradona. La base del equipo. Una zona que juega bien al fútbol. Falta otra vez sobre Maradona. Esta vez. De Berkauteren. Maradona. Tempes. Buscaba. Maradona pero... No fue bueno. La jugada de balón. Y ahí está. El gol de Bélgica. El balón de Berkauteren al área. Bélgica. Se adelanta en el marcador. Sorprendiendo. A la zaga argentina. Estaba completamente solo Vandenberg. No tiró bien el achique. No tiró bien el fuera de juego. Ahí la selección argentina. Y pasado. Segundo palo. Toca a Koek de cabeza. A Kempes. El último que golpeó. El balón se fue muy alto. La sensación era de mayor frialdad. Ahí está Valdano. Aquella de Valdano. Antebae. Segundo palo. Salta Paf. No puede controlar. Valdano. Y la oportunidad de Argentina. El error de Paf. La llegada de Ardiles desde atrás. Un balón que quedó muerto prácticamente en la línea de fondo. Se adelantó mucho el balón Koek. Entró ahora en plancha. Clara falta. La Argentina buscando el gol del empate. El cabezazo. No fue bueno de Valdano. Continúa Gerec. Buena jugada de Gerec. Ahora el disparo de Gerec. Se marcha alto. Maradona. Qué balón de Maradona. Con el cerro y su pierna izquierda. Pero un problema gástrico. Y después un problema muscular. Y también el enfrentamiento con Maradona. Incluso con Bilardo. Me han alejado del equipo titular. Esto Maradona. Golpea Maradona. Al travesaño. Y el rechace. Kempes. Qué oportunidad para Argentina. Impresionante lanzamiento de Maradona. Ahí vemos su guante. Que tenía en la pierna izquierda. Terén. En la pierna Tinsky. Balón. A segundo palo. Donde entraba completamente solo. Keleman. La Vandenberg. De Bélgica. Disparo de Bertoni. Fuera. De Buenos Aires. Y lo que hicieron fue repatriar a Kempes. Kempes y a Alfredo de Stefano como técnico. Buf. Está bien por la velocidad de tres jugadores. El disparo de Berkauten estaba solo. Formaron parte de la selección absoluta en este Mundial. Donde Koeck. En profundidad. Vamos a ver que había fuera de juego. Será una buena oportunidad. Había sido un buen desmarque. Vamos a perder algunos segundos más. Y ha apoyado con un gran porcentaje de su filosofía futbolística. Jorge Alberto Valdano. Seis finales de los Mundiales. En el campeonato del mundo, perdón. Se empataba a cero. Brasil y Yugoslavia en Múnich en el 70. Gracias por ver el video.